Si decidiéramos volver a ser semilla Fundirnos en la tierra, raíz y canto De allí estallaría, hacia el cielo, la paz Si decidiéramos unirnos a la vida Bautizarme tu nombre, decirte hermano De allí estallaría, hacia el cielo, la paz Hacer del verso clarinada La fuerza esfuerce la mirada Mirar la dimensión de la palabra Entonces ya ya el cielo estallaría Vestida de aleluya para abrazarte en la paz Y si no podré encontrar su silueta en nuestra tierra La paz, hermanos Se pasea La paz primera Primavera La paz, hermanos Se pasea La paz primera Primavera Dime si no podré encontrar su silueta en nuestra tierra La paz, hermanos Se pasea La paz primera Primavera La paz, hermanos Se pasea La paz primera Primavera Primavera La paz, hermanos Se pasea La paz primera Primavera La paz, hermanos Se pasea La paz primera Primavera La paz, hermanos Primavera La paz Primavera La paz